Me llamo Tomás Lacaba, corro en MX2B con una Yamaha 250, soy de Buenos Aires, Lanús y estuve preparándome físicamente estos últimos meses antes de arrancar y me siento bien acá con la pista, una pista re linda la verdad que acá en Córdoba y se rompe bastante, es muy técnica, pero también a la vez es muy rápida y me siento muy cómodo acá.